El aeropuerto internacional de Cancún registró en diciembre una disminución del pasaje doméstico del 2.2 por ciento en comparación con el desempeño que el viajero mexicano había demostrado el resto del 2019. En suma aumentó el 2.3 por ciento de acuerdo a datos de aeropuertos del sureste, según una nota del portal de reportur.mx. En tanto, la cifra de extranjeros en el aeropuerto de Cancún en el pasado mes creció un 2.7 por ciento. En un 2019 en el que el pasaje foráneo llegó a encadenar cuatro meses a la baja para cerrar el conjunto del año en una pírrica subida del 0.5 por ciento en total. El cierre del 2019, el polo turístico número uno de América Latina captó 25.4 millones de pasajeros, un 1.1 por ciento más que en 2018, cuya cifra anual fue de 25.2 millones de pasajeros. Durante el mes de diciembre de 2019, Cancún movilizó a 2.29 millones de pasajeros. En total, un alza del 1 por ciento.